Arita Franklin era la reina del soul, y su talento no tenía límites. Sin importar lo que la vida le deparara, ella se mantenía fuerte y nunca se disculpaba. Esta es la desgarradora historia de Arita Franklin. Arita Lois Franklin nació en Memphis, Tennessee, el 25 de marzo de 1942, hija de Barbara Seegers y el reverendo C. L. Franklin. La familia se trasladó a Buffalo, Nueva York, antes de establecerse en Detroit, Michigan. Su padre se convirtió en predicador a los 18 años, y en Detroit trabajó como ministro en la Iglesia Bautista New Bethel. La familia de Franklin estaba formada por sus padres, dos hermanas, un hermano y un hermanastro por parte de su madre. Tras unos años en Detroit, Seegers terminó el matrimonio y se trasladó a Buffalo. A pesar de la separación de sus padres, Franklin siguió viendo a su madre durante los veranos, y Seegers visitaba a menudo a los niños en Detroit. Aunque Franklin expresó interés por vivir con su madre, su padre le dejó claro que esa no era una opción. Trágicamente, en 1952, Seegers murió de un paro cardíaco cuando Franklin tenía sólo 10 años. Los padres de Arita Franklin eran cantantes de gospel de gran talento y la madre de Franklin era también una hábil pianista. La devoción de sus padres por la música y el rol de su padre en la iglesia hicieron que Franklin se introdujera al canto de gospel y se uniera al coro siendo sólo una niña. Según Rolling Stone, Arita y sus dos hermanas Irma y Caroline tenían talento musical. Sin embargo, cuando se contrató a un profesor de piano para Franklin, ella se escondía. Posteriormente, Franklin escribiría, Aprender a tocar de oído me permitió desarrollar un estilo bastante personal y propio, que a tesoro y al que no renunciaría por nada ni por nadie. No estudié, toco con ojo. No le doy música de todo. El reverendo C. L. Franklin presentó a su hija a diversas figuras de la música, como Smokey Robinson, Clara Ward y Sam Koch, en la biografía de David Ritz sobre Franklin titulada Respect. Smokey Robinson recuerda haber conocido a Arita cuando era una niña. Cuando Arita se sentaba, incluso con 7 años, empezaba a tocar acordes, grandes acordes. Todo lo que podía hacer era ver a Arita como una niña maravillosa. En 1956, con 14 años, Arita Franklin lanzó su primer álbum Songs of Faith, Arita Gospel. En ese entonces, Franklin ya tenía un hijo de dos años, Clarence, y en enero de 1957 tuvo su segundo hijo, Edward. Aunque tuvo que abandonar la escuela, Franklin sostiene que su familia la apoyó en todo momento. Alentándola a seguir su carrera musical, su hermana Irma y su abuela Rachel la ayudaron a criar a los niños mientras ella trabajaba. Antes de eso, Franklin comenzó a hacer giras por el país con su padre en una caravana de gospel, además de cantar en solitario en New Battle. Arita Franklin fue presentada a Phil Moore, una reglista y pianista de jazz. Después de tocar unas cuantas canciones, Moore se dirigió al padre de Franklin y le dijo, Arita no requiere mis servicios. Su estilo ya ha sido desarrollado. Su estilo está en su sitio. Es un estilo único que, en mi opinión profesional, no requiere ninguna alteración. Basándose en eso, Franklin y su padre tuvieron una reunión con el productor John Hammond de Columbia Records. Este la contrató de inmediato. Consideraba que Franklin era una genio indocta y la mejor voz que había escuchado desde Billie Holiday. Franklin firmó un contrato de seis años, durante los cuales grabó diez álbumes. Su primer álbum con Columbia Records, Arita With The Ray Bryant Combo, salió cuando Franklin tenía 18 años. A los 18 años, Arita Franklin conoció a Theodore Ted White, de 29 años, y al año siguiente se casaron. Tuvieron un hijo. White también trabajó como representante de Franklin, pero a veces White hacía más daño que bien al trabajo de Franklin. En agosto de 1967, Franklin debía actuar como cabeza de cartel de la SCLC en el Highest Regency de Atlanta, pero se le prohibió la entrada al hotel una semana antes después de que ella y Ted tuvieran un altercado físico. Sin imbutarse, Franklin se coló y cantó por dos horas. Aunque las únicas personas que conocen los detalles de su relación son Franklin y White, hay pruebas que apoyan un comportamiento abusivo, incluido el incidente en el Highest de Atlanta. Según Jed, cuando Franklin y White ya estaban divorciados en 1970, White fue investigado por disparar en la ingle a Charles Koch, hermano de Sam Koch, que era huésped de la casa de Franklin. A pesar de haber realizado numerosos álbumes con Columbia Records, Franklin sentía que ninguno de los discos que grababa reflejaba su verdadero yo. Cuando su contrato con Columbia Records expiró, Franklin se asoció con el productor Jerry Wexler y firmó con Atlantic Records en 1966. Sin embargo, el trabajo con Atlantic Records tuvo un comienzo difícil. Según Some Facts, I Never Love a Man, The Way I Love You es la única canción que Franklin grabó en Muscle Shoals, Alabama, en los estudios Fame. La sesión de grabación tuvo que ser interrumpida cuando su marido Ted White se peleó con el trompetista. Hay varias versiones sobre lo ocurrido. Según Rolling Stone, White afirmó que el trompetista estaba utilizando términos racistas. David Hood, que tocaba el trombón, afirmó que el trompetista estaba haciendo comentarios a Aritha que eran geniales y modernos y todo eso. Como se detalla en el artículo de Rolling Stone, Franklin y White se sintieron ofendidos por la familiaridad del trompetista. Algunos miembros del estudio, entre ellos White, habían bebido durante la sesión y el enfrentamiento terminó a golpes. Esa misma noche, White también se tomó a golpes con el productor Rick Hall, que había intentado mediar en la situación. Franklin desapareció, regresando un mes después a Nueva York dispuesta a terminar la grabación. Los músicos de Muscle Shoals viajaron desde Alabama para grabar con ella. Este mismo proceso se repetiría en sus tres siguientes álbumes. El 14 de febrero de 1967, Aritha Franklin grabó Respect, que eclipsó la versión de Otis Redding de la noche a la mañana. Según Rolling Stone, Franklin transformó la canción de una súplica a una demanda. Al comentar el impacto de la canción, la publicación dijo lo siguiente, En la voz de Franklin, Respect ya no era la petición de un hombre. Era algo así como una amenaza que cambiaba de género. Era algo totalmente nuevo. Cuando Wexler tocó la nueva versión para Redding, dijo, Acabo de perder mi canción. Respect salió en el largo y caluroso verano de 1967, cuando las protestas contra la desigualdad racial se extendían por todo Estados Unidos. Aunque Franklin ha dicho que no cantó la canción pensando en la política, se sintió conmovida cuando se convirtió en un grito de guerra y en un himno para una nación. El 28 de junio de 1968, Aritha Franklin apareció en la portada de la revista Time con el eslogan El sonido del alma, siendo la segunda mujer afroamericana en aparecer en la portada de la publicación. Según Rolling Stone, Franklin no estaba muy contenta con la representación que se hacía de ella en el artículo, que reconocía su talento, pero se centraba en su vida personal y su matrimonio. A pesar de ello, Franklin siguió adelante, y muchos consideran que su etapa en Atlantic, de 1967 a 1972, fue su época dorada. Durante esta época, Franklin también luchaba contra el alcoholismo, pero siguió grabando numerosos éxitos. A finales de los 70, Franklin había ganado 10 Grammys. Aritha Franklin estuvo rodeada de activismo desde muy joven y siempre fue una artista con mucha conciencia social. Hizo giras con Martin Luther King Jr. y junto con Harry Belafonte, conciertos y eventos para recaudar fondos para el reverendo Jesse Jackson. En 1970, incluso se ofreció a pagar la fianza de Angela Davis, después que fuera detenida por su presunta implicación en un tiroteo en el juzgado. Franklin declaró que pagaría la fianza de Davis tanto si el importe era de 100 mil como de 250 mil dólares. En una entrevista de 1970 con Jett, Franklin explicó por qué quería ayudar a la causa de Davis. En la década de los 70, Aritha Franklin empezó a sufrir graves episodios de depresión. La situación se agravó tanto que su familia sintió que había que llevarla al hospital. Pero a Franklin no le gustó que los medios de comunicación se enteraran de este incidente y acabó presionando a la revista a Jett para que publicara un artículo que la retrate positivamente. Según Jett, Franklin dio una rueda de prensa en la que afirmó que su internación se debió a un agotamiento físico agudo debido a su apretada agenda. Sin embargo, Jerry Wexler de Atlantic afirmó en Vanity Fair que Franklin experimentaba con frecuencia episodios depresivos que la dejaban incapacitada. Wexler dijo a Vanity Fair, Recuerdo sentarme con ella en el Hotel Drake, tomarle la mano y rogarle que viniera al estudio porque teníamos una sala llena de músicos. Finalmente vino y lo hizo. Una vez que estuvo allí, fue hermoso. En 1980, Arita Franklin firmó con Arista Records y permaneció con ellos por 27 años. Allí grabó Jump to It, que se convirtió en su primer éxito en el Top 40. Franklin grabó numerosos éxitos más durante la década de 1980 y en 1987. Su álbum One Lord, One Faith, One Baptist ganó el Grammy a la mejor interpretación de Soul Gospel. Ese mismo año, Franklin se convirtió en la primera mujer en entrar al Salón de la Fama del Rock and Roll. A lo largo de su carrera, Franklin grabó 58 álbumes y lanzó 17 sencillos en el Top 10, más que cualquier otra cantante femenina en la historia del pop. Franklin también ganó 18 Grammys, así como tres premios Grammy especiales. Fue también durante este período cuando Franklin desarrolló miedo a volar. Durante un viaje de Atlanta a Detroit, el vuelo experimentó turbulencias tan severas que Franklin no volvió a volar. Arita Franklin siguió siendo una fuerza a tener en cuenta a medida que el siglo XX llegaba a su fin. Además de escribir su autobiografía, Arita Frantise Roots actuó en la gala inaugural del presidente Bill Clinton en 1993. Diez años después, el presidente George W. Bush le concedió la medalla presidencial de la libertad. Durante la última década de su vida, Franklin sufrió problemas de salud a causa de un cáncer de páncreas. Durante su enfermedad, se especuló con frecuencia sobre su pérdida de peso, que según ella, lo actuaba debido a su medicación. Pero, a pesar de su maltrecha salud, Franklin fue competitiva y creativa hasta el final. Según Rolling Stone, Arita siempre estaba escuchando la radio y queriendo saber qué escuchaban los chicos, quién estaba en alza y quién en declive. Eso la mantenía en marcha. Aunque Franklin seguía programando actuaciones, a menudo se suspendían, y en el 2017 anunció que se retiraba de las giras, aunque tenía la intención de seguir grabando. Su última actuación fue el 7 de noviembre del 2017. El 16 de agosto de 2018, Franklin falleció a causa de un cáncer de páncreas avanzado, pero su legado vivirá para siempre. Si tú o alguien que conoces está luchando contra el abuso doméstico, llama a la Línea Nacional de Violencia Doméstica de tu país.